Buenas tardes, bienvenidos, mis estimados estudiantes. Vamos a continuar con nuestro avance. Hoy seguimos en el capítulo de carbohidratos y hoy nos toca hablar de los polisacáridos. Ya la semana pasada, bueno, la clase pasada, nosotros estuvimos hablando sobre las reacciones químicas de las moléculas, ¿no? De los monosacáridos y los disacáridos, ¿no? Hoy nos toca hablar un poco de los polisacáridos porque son muy utilizados en la industria de los alimentos. La definición que ustedes tienen con relación a los polisacáridos sigue siendo la misma, ¿no? Biomoléculas que se encuadran entre los glúcidos y que la mayoría de ellos están formados por unión de gran cantidad de monosacáridos. Tienen diversas funciones. Principalmente está la función de reserva, reserva energética y la de la formación de estructura en las plantas, ¿no? Los polisacáridos pueden ser ramificados o no. Con más de 10 monosacáridos ya comienzan a formarse cadenas y ramificaciones dependiendo del tipo de enlace con el que van a estar unidos. Acuérdense que el enlace alfa me va a dar una cadena lineal, mientras que un enlace beta puede darme ya una ramificación. Los polisacáridos vienen a representar una gran clase importante de polímeros biológicos y, como dije, ahorita son principalmente en los organismos vivos lo que nos van a dar la estructura o almacenamiento. Cosas que también sabemos. Que el almidón es un polisacárido y es el que la forma en la que las plantas almacenan los monosacáridos. Los vamos a encontrar en la forma de amilosa y amilopectina, ¿no? Amilosa si fuera solo lineal y amilopectina que ya viene a estar en la ramificación. En los animales nosotros vamos a encontrar, en vez de almidón, vamos a encontrar lo que ya conocemos como glucógeno, ¿no? Que tiene una estructura similar, pero a diferencia del almidón, el glucógeno es todavía más ramificado. Tiene muchas ramificaciones. Las propiedades del glucógeno le permiten ser metabolizado más rápidamente. Es decir, nosotros inmediatamente nos falta glucosa, donde primero vamos a encontrar es en el glucógeno y almacenamos apenas un por ciento aproximadamente de nuestro peso corporal, ¿no? Lo cual eso se ajusta a la vida activa de los animales con locomoción. Más que eso, es incompatible con la vida. Nosotros no podemos almacenar mucho de este tipo de compuesto por la forma que tiene, ¿no? Aquí vemos una gráfica que nos muestra un fragmento del almidón, ¿no? La amilopectina, porque está con una ramificación. Y si vemos aquí en el círculo, este es el monómero que viene a ser la glucosa. Y es el que se repite en toda la cadena, ¿no? Con enlaces alfa 1-4, alfa 1-4, alfa 1-4. Y aquí alfa 1-6, ¿no? Para aumentar la, para sacar la cadena, se hace un enlace alfa 1-6. Este es el, en otra imagen, que lo podemos ver más detenidamente, las unidades de glucosa y el enlace alfa 1-4, ¿no? Y el enlace alfa 1-6. Nosotros tenemos para romper estos enlaces. ¿Con qué podemos romper estos enlaces, si se acuerdan? ¿Con qué enzima? Si nosotros tuviéramos... ¿La amilasa? La amilasa, muy bien. Entonces, decíamos, el... Claro, nosotros para poder digerir esta molécula almidón, nosotros primero la vamos a tener que hidrolizar, ¿no? Por medio de un mecanismo de cocción que vamos a hablar más adelante. Para así poderla ya digerir. Porque si yo consumo, me agarro una papa, que es puro almidón, y la muerdo y la mastico, no voy a asimilar la glucosa, porque no puedo romper estos enlaces así, ¿no? Tiene que haber una hidratación previa, un cocimiento, ¿no? De ese almidón, para que yo pueda realmente entrar con mi amilasa salival y comenzar a romper las moléculas. Vamos a ver la clasificación de los polisacáridos. Tenemos varias clasificaciones. La que vamos a tocar es la de la función biológica, que lo vamos a clasificar en polisacáridos de reserva y los estructurales, como ya dijimos. Los de reserva representan una forma de almacenar azúcar sin crear el problema osmótico, porque es lo que ya dije, ¿no? Entonces, vamos a tener la molécula que es proveedora de energía para las células de los seres vivos que viene a ser la glucosa. Esto ya lo mencioné de alguna forma, así que lo voy a dejar para que ustedes lo lean más. Entonces, decíamos que le cuesta mucho a los animales almacenar, ¿no? Y, por ejemplo, dice, la mayoría de los polisacáridos de reserva vienen a ser los llamados glucanos, son polímeros de glucosa, pero es un isómero de anillo hexagonal y, sobre todo, el glucano alfa-1,4, que viene a estar representado en la planta por el almidón y en los animales por el glucógeno, con este enlace alfa-1,6. Hay otro grupo de protistas que también tienen la misma función de los glucanos, pero estos tienen un enlace beta-1,3, ¿no? Y, entonces, dentro de los estructurales, nosotros vamos a ver que la mayoría forma parte de lo que se llama pared celular de las plantas, de los hongos y otros organismos también, como los eucarióticos osmótrofos. Es decir, que van a alimentarse por absorción de sustancias disueltas. Esto no le cuesta, no tienen otra manera más económica para sostener su cuerpo, que envolviéndolo en una molécula, en una célula con pared flexible, pero esa pared es resistente. Esta se le opone presión osmótica de la célula y así logra, ¿no?, una solución del tipo que la vamos a llamar en biología esqueleto hidrostático. Aquí está la celulosa, que es uno de los polisacáridos que se produce rápidamente en el mundo vegetal, ¿no? Si vemos, están formadas por moléculas de celubiosa, ¿no?, encadenadas entre sí, por enlaces alfa 1-4, alfa 1-6. La celubiosa forma la celulosa amorfa, luego la, perdón, la celulosa cristalina, luego pasa a la celulosa amorfa, y esta se va a ir entrecadenando por otra molécula que la vamos a llamar hemicelulosa, ¿no?, que forman como una red entre ellas. Y ahí tenemos las fibras de celulosa que le dan bastante resistencia, que algunos animales pueden digerirla, ¿no?, como los rumiantes, que al tener dos estómagos la pueden procesar y tienen una flora microbiana que puede atacar la celulosa. Este compuesto, la quitina, la quitina es un polímero de la N-acetil-2 de glucosamina, es un polisacárido, ¿no? Miren, dice que tiene un monosacárido aminado que contiene, por lo tanto, nitrógeno. Entonces, es bastante costoso para este grupo de animales formar este tipo de compuesto y lo utilizan para protección, ¿no? Entonces, lo vamos a ver en los camarones, caracoles, arañas, ¿no? Tiene la característica, en el caso de los mariscos, de cambiar de color cuando reciben calentamiento. Entonces, miren, aquí está la quitobiosa, que es la que va a formar parte de la quitina, ¿no? Tienen enlace beta 1-4, ya un enlace mucho más complicado de poder romper, ¿no? ¿Qué otras funciones podemos encontrar con relación a los polisacáridos? La mayoría de las células de cualquier ser vivo se disponen de estos tipos de células, de moléculas, en la superficie celular, ¿no? Y por ello, lo vamos a ver involucrado en la mayoría de los fenómenos de reconocimiento celular. Por ejemplo, el complejo mayor de histocompatibilidad, ustedes tienen que haber visto en inmunología, no sé qué materia por ahí, pero tienen que haber hablado sobre esto. También te da protección frente a condiciones adversas, por ejemplo, las cápsulas polisacáridas en microorganismos, en este caso, la pared del estretococcus, ¿no? Que me permite encapsularme. Aquí están los marcadores de los propios, que sería el complejo mayor de histocompatibilidad, que también está formado por moléculas de este tipo. Y también está en la industria un problema muy serio, que se llama adhesión superficial, que viene a ser la formación de lo que se conoce como biofil o biopelículas, que actúa como una especie de pegamento. Entonces, miren, esto vamos a suponer puede ser una tubería de una fábrica que transporta fluidos, tipo jugo, leche, lo que sea, y se forma un biofil que pareciera que tiene vida propia, ¿no? Porque él se acopla aquí a la superficie y comienza a crecer y va formando una especie de complejo a base de este tipo de moléculas, ¿no? La otra clasificación es según la composición. Vamos a ver que distinguimos dos tipos de polisacáridos, según la composición, están los homopolisacáridos, que están formados por la repetición del mismo monosacárido. Y estos pueden ser no ramificados o ramificados, ¿no? La clasificación más sencilla. Y luego tenemos los heteropolisacáridos, que indican que están formados por repetición ordenada de un disacárido, ¿no? Puede ser dos monosacáridos distintos, hay heteropolisacáridos que participan junto a los polipéctidos, que serían proteínas, cadenas de aminoácidos, formando diversos polímeros llamados péctidoglucanos, y estos están relacionados con lo que ya hablábamos de la pared celular y de las matrices celulares. También podemos tener heteropolisacáridos no ramificados, fíjense que van intercambiando los compuestos, ¿no? O monómeros ramificados, aquí por ejemplo hay tres tipos diferentes de compuestos, pero se repiten de la misma forma, ¿no? Aquí por ejemplo está el ácido hialurónico, que viene a formar parte del tejido conectivo. Este ácido hialurónico es el que utilizan para rellenar las arrugas. La chondroitina, muy mencionada, para la constitución de los cartílagos de los huesos. La heparina para el hígado y el pulmón. Están también los compuestos de origen vegetal, como el agar-agar, las gomas, obtenidas de la planta, de sudación de la planta, las pectinas, los alginatos y la hemicélulos. Estos polisacáridos no digeribles, si bien no pueden ser utilizados como fuente energética, tienen una gran importancia, porque si se recuerdan cuando hablamos el semestre pasado de la fibra alimentaria. Ellos van a formar el agar-agar, las gomas, la pectina, están dentro de lo que se considera fibra soluble. Es decir, que es una fibra que me va a ayudar a mejorar mi proceso de absorción de glucosa y de grasa también. Aquí vamos a ver algunas características de los polisacáridos en la parte estructural. Forman puentes de hidrógeno intermoleculares muy fuertes, producen fibras muy rígidas, son insolubles en agua, tienen enlaces glucocídicos, generalmente beta, y muy resistentes a enzimas, a microorganismos y agentes químicos. Y sus dispersiones son de alta viscosidad. Entonces esto es cuando hablamos de los polisacáridos estructurales. Ahora, si los de reserva, pocos puentes de hidrógeno intermoleculares y débiles, por lo tanto fácil de hidrolizar, no producen fibras, porque al digerirla la vamos a ir rompiendo y lo único que nos va a dar son glucosas, solubles en agua, enlaces glucocídicos generalmente alfa, y muy atacables por encima, microorganismos y agentes químicos, y cuando se dispersan no son muy viscosas. Entonces ya estas dos cosas me dicen algo que la va a utilizar la industria, ¿no? Este cuadrito, bueno, tenemos, miren, del reino animal solamente podemos mencionar en los invertebrados, quitina, estructural, celulosa y chondroitina. Y como reserva energética, glucógeno, galactana, glucógeno en los vertebrados. En el reino vegetal ya tenemos todo este grupo que está aquí, incluyendo bacterias, hongos, levadura, algas, ¿no? Y me producen toda esta cantidad de compuestos, como es la galactana, agar, carragenina, la celulosa, la quitina, banana, que me van a, vamos a ver que la vamos a utilizar en la industria. Y aquí lo que sí podemos reservar, ¿no? ¿Cuáles son los usos de los polizacáridos en los alimentos? Tenemos una lista que va desde estabilizadores, fíjense, si nosotros buscamos una lista de aditivos alimentarios, vamos a encontrar la mayoría de estos términos que están aquí. Estabilizador, emulsionante, gelificante, estabilizante, mejorador de textura, espesante, encasulación de sabores artificiales, estabilizan sistemas de congelamiento, descongelamiento, es muy desagradable, por ejemplo, comprar un producto que tiene que estar congelado y que si uno lo saca y lo pone, lo saca y lo pone, termina deshaciéndose, ¿no? Entonces hay compuesto que lo vamos a utilizar para evitar esto. Controlan la cristalización de azúcar, de sal y de agua, forman películas resistentes, ahorita hay muchos productos que se utilizan cubiertos con películas hechas a base de carbohidratos, agentes de suspensión de sólido y líquido, agente adhesivo, espesante, floculante, reducen el daño estructural del alimento causado por el congelamiento, ¿no? Entonces, vamos a ver si nos da tiempo para hablar de algunos de ellos y bueno, esta, más o menos, yo la mencioné en la clase pasada para que nosotros tengamos una idea de la transformación, ¿no? ¿Por qué? Le dijimos lo que dijimos, ¿cómo conserva, cómo almacena el, la planta, ¿no? Los carbohidratos. Bueno, cuando comienza la banana verde, fíjense, aquí está la concentración de almidón, estamos hablando de que la banana verde está con 21 a 19 por ciento de almidón y apenas un 0,1 a 2 por ciento de azúcar y a medida que va transcurriendo el tiempo, ¿no? De la maduración de esta fruta, fíjense cómo vamos variando. Va cayendo el almidón y va aumentando el azúcar. casi todo el almidón presente se está transformando en azúcares, ¿no? Esto es todo un proceso bioquímico de maduración de la fruta. Con relación a la composición del almidón, nosotros hablamos de que el almidón está compuesto por moléculas de amilosa y amilopectina. Fíjense que en un maíz, por ejemplo, yo tengo amilopectina que es la ramificación, entonces tengo bastante ramificación ¿no? En la amilopectina y una concentración menor de amilosa. ¿Cuál es su temperatura de gelatinización? Vamos a ver si hay algún efecto relacionado entre la composición de la amilopectina y la temperatura. Aquí dice que la temperatura va entre 62 y 72 grados C para gelatinizar el almidón de maíz. La maicena, la famosa maicena que nosotros conocemos de las cajas amarillas entonces este es el almidón. Pero hay un maíz rico en amilosa fíjense con una concentración que casi la mitad o una tercera parte de la amilopectina y aumenta mucho la amilasa. Amilosa se me está trabando la lengua con la asa. La temperatura de gelatinización se hace un poco más elevada de 67 a 80 el tamaño de partícula del gránulo sigue siendo igual de 5 a 25 micras. En la papa tenemos una alta concentración de amilopectina y la temperatura es menor todavía de 58 a 67 con un tamaño de micra que puede ir desde muy pequeñito hasta un tamaño relativamente el mayor de todos los gránulos. La del arroz 83% de amilopectina la tapioca que es otro almidón 82% y fíjense cómo la temperatura es tan parecida 62 a 78 51 a 65 esto una temperatura muy baja para considerarlo como gelatinización 51 maíz serio 100% de amilopectina igual el solgo serio y tamaño de micras igual pequeña ¿no? El trigo 76 de amilopectina 24 de amilosa con temperatura de gelatinización parecida a la papa pero tamaño de partícula un poco mayor veamos cómo se obtiene el almidón ¿ya? esta es una extracción de almidón por vía húmeda hay extracción de almidón por vía seca que es haciendo la molienda ¿no? en este es bastante sencillo pero es un poco más largo con más paso este método de abtrición del maíz por base húmeda es una técnica que permite separar algunas de las partes del grano en sus constituyentes químicos entonces lo que vamos a hacer es la materia prima la vamos a lavar con agua potable vamos a retirar la posibilidad que tenga tierra impureza este sirve para todo lo que tenga almidón ¿de acuerdo? para cualquiera cualquier producto que ustedes quieran extraer almidón entonces vamos a suponer que yo quiero tener almidón de papa o de camote entonces lo primero que voy a hacer es lavar voy a hacer una selección y limpieza ¿ya? puede ser el descascado pero depende el descascado podría ser sacándolo bien finito la cáscara y lo voy a reducir a finos esa reducción a finos la puedo utilizar en una licuadora que me permita licuar bien 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 finito y lo voy a ir tamizando utilizando bueno aquí dice agua destilada pero podemos utilizar agua potable ¿no? y vamos a ir pasando por un tamiz lo más fino posible porque si le hago recuerdo estamos hablando aquí de micras fíjense tamaño del gránulo es demasiado pequeñito entonces tendríamos que utilizar un tamiz de menor a 200 mesh ¿no? ¿qué es lo que vamos a ir separando? vamos a ir separando el almidón que no es soluble en agua acuérdense ¿ya? el almidón simplemente lo vamos a ir retirando de la fibra y vamos a esperar que sedimente después que yo hago ese lavado y retiro por medio del tamizado voy a dejar que esa agua todo mi almidón va a comenzar a sedimentar y puedo rehacer esto este lavado tres veces lavado y sedimentado lavado y sedimentado al final voy a tener un polvo blanco lo voy a poner a secar me va a quedar duro porque se va a formar una pasta pero que al molerlo tengo un polvo fino bastante fino siempre y cuando lo hagan un buen secado después que está seco lo empaqueto y ya me queda almidón de yuca almidón de maíz almidón de papa de camote de plátano verde de manga verde de lo que ustedes quieran sacar y que tenga reserva de almidón ¿no? entonces muy bien ¿alguna pregunta por ahí? antes de continuar con relación a esta obtención de almidón y en caso de dice obtención de aceite creo que también en ese caso habría que retirar primero lo que se conoce como el germen que es ah de la parte media central del maíz exacto esa como uñita que tiene ¿no? que a veces se queda pegado en la mazorca después de uno de que uno lo cocina ese es el germen ¿no? en la mayoría de los granos entonces lo primero que habría que hacer es una retirada pero para los cereales ¿ya? para los cereales pero más o menos para los tubérculos que yo estuve mencionando ahorita sería directo tenemos para que tengan una idea del tamaño de la como se ven los gránulos de almidón aquí tenemos el primero es almidón de yuca almidón de yuca fíjense la forma casi redonda del gránulo el de la papa que es como les dije podía ser desde 5 a 100 entonces tenemos pequeñito y tenemos bastante grande también y este es del ñame que aquí se le llama walusa no sé si alguno de ustedes lo conoce que es la papa peluda ¿no? un poco babosa también y que se da por los yungas esta es una microfotografía depende y se consideran almidones nativos ya lo vamos ahorita vamos a hablar más adelantito de esto ¿no? esto es yuca papa y walusa el uso del almidón bueno el almidón del maíz es el más comercializado a nivel mundial y tiene varias propiedades funcionales que le confieren la posibilidad de usarlo en producción de alimento y aquí hay una tablita que la voy a dejar para que ustedes la lean cuando estén estudiando ¿no? fue utilizado como espesante como vehículo para poder agregar otros productos como sabores olores gelificante como sustrato de fermentación como agente de acabado como película resistente y lisa aglutinante control de textura y agente de moldeo esto es el almidón de maíz sin ninguna modificación y a eso se le llama almidón nativo ¿no? aquí hay otra lista más que se pueden utilizar ¿quién no ha hecho engrudo para pegar tareas o salir a la calle a pegar panfletos ¿no? con engrudo de almidón es decir hacer una masa espesa de almidón y poderlo untar con una sirve como adhesivo ¿no? sirve como ligante como enturbiante todo lo que ya hemos mencionado aquí sigue la lista se puede utilizar como materia prima en la alimentación deportista utilizan mucho la hidrólisis para llegar hasta obtener destrinas las destrinas vienen a ser moléculas más cortitas y esa nosotros de alguna forma si la podemos atacar porque vamos a ir degradando las moléculas de glucosa de las puntas de la parte externa ¿no? entonces a un deportista un preparado para deportista que contiene destrina le va a dar una energía más a más largo tiempo tenemos la sustitución de azúcar es decir para rebajar el dulzor para preparar bebidas instantáneas producto en polvo todo mayonesas ahorita vamos a ver productos carnicol curados y fuente de carbohidratos en la dieta yo le decía anteriormente que nosotros para poder asimilar el almidón nosotros tenemos que gelatinizarlo ¿no? los granules de almidón he dicho ahorita que son insolubles en agua fría lo vamos a utilizar el agua solamente como vehículo de extracción ¿no? y ahora si yo lo pongo en agua y le empiezo a aplicar calor inmediatamente el almidón va a comenzar a hincharse va a comenzar a agarrar agua y dice que de manera reversible es decir pueden hincharse ligeramente con agua y luego vuelven al tamaño original cuando se seca en otro caso si calentamos el agua ya el almidón sufre el proceso que le vamos a denominar gelatinización que viene a ser la ruptura de la estructura del orden que tiene la molécula del almidón en el en el momento de la gelatinización vamos a tener también que comienza a haber lixiviación de la milosa que quiere decir que se va a ir saliendo la gelatinización total se produce dentro de un intervalo de temperatura que ya vimos anteriormente que va desde los 50 para algún tipo de almidón hasta los 80 grados los glándulos más grandes son los que gelatinizan primero aquí hay un ejemplito vamos a suponer que lamentablemente no consigo otra foto mejor para explicarlo pero digamos que esta es una dispersión de almidón en agua fría fíjense que están los glúmulos de almidón y lo que vamos a poner a 60 grados y van a empezar a absorber agua si yo aumento la temperatura vamos a empezar a hacer una dispersión líquida y fluida no ustedes cuando van a hacer una maicena que comenzamos a aplicar agregar el agua siempre en frío eso nunca a nadie se le ocurra agregar agua caliente al almidón porque se le va a hacer una sola pasta entonces al mover la cuchara tenemos una dispersión fluida es decir puedo mover tranquilamente la cuchara sin ninguna resistencia entonces cuando empieza a aumentar la temperatura a 60 grados ya empieza a haber una desorganización de la molécula del almidón fíjense como se empieza a abrir ¿no? se empieza a abrir y a los 80 grados ya tenemos una dispersión espesa ¿no? con llegando inclusive a estar semisólido entonces aquí tengo otra imagen parece una tela araña es el gelificante y el líquido ¿no? cuando le coloco en agua este va a comenzar a abrirse y cuando ya alcanza la temperatura de gelificación lo que podemos ver es lo siguiente las fibras se han abierto y las moléculas de agua se han unido entre las fibras aquí tengo el agua el almidón globoso que sería el inicio y luego el almidón desplegado ¿no? el otro fenómeno que me interesa que ustedes conozcan es el llamado retrogradación la retrogradación viene a ser insolubilización y precipitación espontánea de las moléculas de la amilosa y esto las cadenas lineales se van a empezar a orientar paralelamente ¿no? y van a empezar a formar puentes de hidrógeno porque tienen muchísimos hidroxilos disponibles ¿no ves? entonces van a empezar a formar los puentes en esas cadenas que son lineales paralelas perdón y tenemos diferentes rutas que van a depender de la concentración y de la temperatura en este caso yo lo caliento ¿no? la amilosin luego lo enfrío rápidamente hasta alcanzar la temperatura ambiente formando un rígido irreversible ¿no? es decir que si yo lo caliento nuevamente vuelve a deshacerse ¿no? pero si las soluciones son diluidas se vuelven opacas y precipitan cuando se dejan reposar lentamente la retrogradación está directamente relacionada también con el envejecimiento del pan ahí tenemos la explicación de por qué el pan se vuelve duro ¿ya? aquí en el pan las fracciones de amilosa y las sesiones lineales de la amilopectina que retrogradan van a formar esta organización cristalina que viene a hacerse muy rígida y requiere de alta energía para que se rompa y el almidón gelatinice a ver ustedes compran el pan de hoy ¿no ven? si lo dejan bien envuelto en una bolsa plástica se va a volver un pan medio gomoso ¿no ven? por la humedad que no se evapora pero si lo ponen en una bolsa de papel al día siguiente todavía se puede romper fácilmente pero si lo dejan que se evapore el agua porque la bolsa de papel permite que se evapore el agua con la temperatura normal de la ciudad de Santa Cruz el pan a los cuatro días ya va a ser un pan duro ¿no? como este que está aquí ¿por qué? porque las moléculas la amilosa ha cristalizado ¿no? ojo podemos hacer lo siguiente nos va a costar lo podemos cortar con un cuchillo lo podemos humedecer con un poquito de agua y llevarlo al hornito por una temperatura corta y lo vamos a sacar y el pan sigue estando bien no podemos comer va a estar crocante pero no lo vuelvan a guardar si lo calentaron de nuevo ya no lo pueden volver atrás ¿no ve? es lo mismo que sucede para obtener el cuñapé abiscochado el cuñapé abiscochado ya es acuérdense que el cuñapé es puro almidón ¿no? entonces cuando lo lo sacan lo calientan lo sacan lo calientan van cristalizando y formando esa estructura durísima del cuñapé con relación a los almidones nativos la industria sigue utilizándolo pero no tan frecuente como anteriormente porque la crinología ha permitido crear nuevos almidones que lo vamos a llamar modificados entonces el almidón nativo actúa muy bien como espesante en condiciones normales pero tiene un problema que pierde líquido cuando el alimento se congela y se descongela también en presencia de alimento ácido puede presentar problemas tiene mejores propiedades y se utilizan valores nutricionales semejantes aportan casi las mismas calorías cuando los modificamos el almidón modificado que vamos a presentar algunos tipos de aquí a poquito los vamos a utilizar mucho para esos productos que son instantáneos hay muchos paquetes por ahí que vienen de elaborar postres sin refrigeración ¿no? estupendo imagínense que yo pueda armar un postre sin necesidad de tener una heladera ¿no? es utilizando almidón modificado aquí hay una lista aparecen como aditivos tienen los miren este es de la nomenclatura europea y tienen nombres polidestrosa almidón oxidado es decir almidón simple con una oxidación fosfato de monoalmidón es un almidón que le han adicionado perdón un fosfato que está unido a un almidón aquí dos moléculas de almidones y hay varios esto solamente lo que me entraron en esta página ¿no? vamos a poner este ejemplo miren este es un flan de dulce de leche es argentino no tiene gluten y se disfruta de un postre único de exquisito sabor elaborado con los mejores ingredientes hasta ahí todo bien fíjense aquí ¿qué dice? contiene leche nata azúcar huevo yema de huevo leche en polvo almidón modificado de maíz almidón modificado de maíz ¿y para qué lo han puesto? esto tiene dulce de leche que tiene una gran concentración de azúcar y si yo lo pongo con la leche en este caso que sería como una natilla va a haber una extracción de agua de un lado a otro ¿no? y sin embargo miren de sequito que está el flan y el dulce de leche no se mezclan por la facilidad que me da ese almidón de que no me permita que pierda agua ¿no? entonces es un excelente ingrediente para este tipo de producto las gomas que la mencionamos al inicio como polisacáridos son polímeros que pueden ser disueltos en agua y me van a dar consistencia y me van a formar geles gelatiniza también se conocen como coloides hidrofílicos o hidrocoloides y aquí tenemos de diferentes fuentes siempre de parte vegetal ¿no? las gomas son extraídas de los vegetales exudados y extrato de árboles esos árboles que sangran ¿no? que parecen como si estuvieran sacando miel como por ejemplo el el cupesí ¿no? la goma del cupesí aquí tenemos la mayoría son de África la goma arábiga la tragacanto la carayá alerce y gati ahora de las semillas podemos también extraer como de la algarroba que no es el algarrobo nuestro ¿ya? es el cupesí también mi tesis de doctorado yo la hice en base a la goma de el cupesí porque el algarroba es una planta que tenemos en Europa la goma guar la goma tara la semilla de pisilium y la semilla de membrilla y aquí tenemos la pectina menciona la gelatina de origen animal la gelatina de pata que se extrae a partir es un colágeno que se extrae a partir de la pata y los almidones en sí ¿no? aquí otra forma de clasificación pero el la los naturales los semisintéticos es decir que han hecho alguna transformación química y en este grupo están las sintéticas como los polímeros de vinílico los polivinil pirilodina esto es a partir de los compuestos de los hidrocarburos ¿no? pero también se entienden gomas de este tipo no para fines alimentarios ¿de acuerdo? estas de aquí sí todas estas son de origen que pueden utilizar ¿y para qué la vamos a utilizar? bueno aquí algunos ejemplos inhibidor de la cristalización en el helado es muy desagradable estar comiendo un helado de crema y encontrar pedazos de hielo o cristales de hielo entonces para evitar que se formen esos cristales de hielo le vamos a adicionar un almidón modificado en los aderezos en las bebidas emulsionantes en la encapsulante para utilizarlo como les dije ahorita más atrás para poner sabores olores que me permitan que se mantenga en el producto hasta que lo podamos consumir formadores de película agentes prooculantes en el vino en la cerveza para clarificar estabilizantes de espuma en la cerveza la cerveza tiene que ponerle para que haga espuma porque es parte natural de una cerveza que si tiene que tener espuma no sé si ustedes han visto algunos anuncios de cerveza Heineken o de esa famosa cerveza que vienen con su vaso y te ponen la cantidad de líquido y la cantidad de espuma que debe tener la cerveza y para poder lograr esa cantidad de espuma tienen que adicionarle algún tipo de goma ¿no? agentes pesantes bueno llegamos aquí a la crema la crema montada que ya viene montada ¿no? o la mayonesa ligera ¿cómo ustedes creen que hacen la mayonesa ligera? es decir la mayonesa light que se supone que le han disminuido cantidad de aceite y la única forma es poniéndole una goma que agarre mayor concentración pueda mezclarse porque acuérdense que la emulsión es la mayonesa es una emulsión agua aceite ¿no? entonces si yo le pongo una goma un emulsionante puedo disminuir la cantidad de aceite y aumentar más la cantidad de agua a ver un ratito porque esto es una película solo le voy a poner los primeros dos minutitos y pero tengo que volver a entrar porque para que se pueda escuchar tengo que darle aquí compartir optimizar video ya está la dirección ahí para que ustedes lo busquen en en el youtube le voy a poner en la página alguno de los links esta es una serie que se llama los números E los números E edulcorantes en el siglo 21 la tecnología no está solo en los coches y los aparatos electrónicos también está en los supermercados queremos que los alimentos presenten características que no presentan naturalmente y que serían imposibles sin los números E esperamos que los alimentos permanezcan inalterados durante meses o incluso años esperamos que los pasteles sepan exactamente igual cada vez que los compramos y esperamos que los alimentos de textura cremosa y las bebidas no tengan calorías y para conseguir todo esto recurrimos a la ciencia en particular a los extraordinarios números E hay un grupo fascinante de números E los estabilizadores emulgentes y espesantes sé que no nos parecen tan importantes pero sin ellos algunos de sus alimentos favoritos quedarían desechos estos olvidados héroes de la ciencia alimentaria han revolucionado nuestros supermercados pero nunca se ha reconocido su valor hasta ahora el grupo de estos números E estabilizadores es muy amplio y nos sorprendería conocer el origen tan natural de algunos de ellos bueno lo dejo con la curiosidad para que entren cuando vayan a la página del Muglet y encuentren el link o busquen como números E en el en YouTube ahí van a ver cómo se obtienen y cuál es la utilidad que se le está dando en la industria que se le está en la industria y en la industria